El PWM, que es el otro bloque, o el otro bloque este. Esto era el diagrama, esto será la tensión de control, se supone que esta señal se genera íntegramente, es la señal rampa, que el propio circuito integrado lo genera, y esta es la señal de salida, que es la señal con la que atacamos el transistor, el ordenador surtidor, y que determina el ciclo de trabajo del sistema. Representamos V sub C, señal de control, esto sería la señal triangular, esto sería la amplitud de la señal triangular, que es V sub P menos V de valle, la V de valle puede ser cero, esta será el concepto, V sub P mayúscula, es esta amplitud, se va a escribir una componente contigo. T sub C es, que en la teón, es el ciclo de trabajo por el periodo, lo sabemos ya, la, por tanto, se cumplen estas ecuaciones que tenemos aquí, que el ciclo de trabajo es proporcional, en este caso, a V sub C y a V de pico, V sub C menos V de valle, porque bueno, sería en realidad esa diferencia que hay ahí, ¿verdad? la relación entre la tensión V sub C y la tensión de pico del diente de sierra, es lo que determina el ciclo de trabajo. de hecho, va a abrir entre cero y uno. Cuando la V sub C coincide con V sub P, es cuando tenemos la unidad, y cuando V sub C vale cero, entonces esto vale cero, entre cero y uno. Entonces, fijaos aquí, esta es la función de transferencia. El ciclo de trabajo, V sub C, que es la tensión de control, es uno partido de V sub P. La tensión de control era de entrada, el ciclo de trabajo era de la salida, esta función de transferencia es uno partido de V sub P, que es constante. Depende de V sub P. Depende de esta amplitud que tenemos aquí. Cuanto más pequeñita sea, mayor ganancia tiene el sistema. Pero claro, ¿qué pasa? Ante una pequeña vertulación, actúa, actúa con una corrección mucho más grande. No me interesa eso. Me interesa que haya una corrección proporcional. Entonces no puedo decir, ¿esto cómo tiene que ser? ¿Muy grande o muy pequeño? Habrá que llegar a un compromiso. Pero está claro que aquí tenemos que esto depende de V sub P. Esas son las ganancias de este sistema. Importante. Vertulaciones, en este caso, del ciclo de trabajo, dependen de las vertulaciones de la señal de control y multiplicados por esa ganancia. Aquí tenemos dos ganancias, que además son constantes. La del partido y la del PWM. Está más sencilla la cosa. Ahí estamos viendo lo que hemos dicho antes, se ve perfectamente lo que estamos diciendo. Función de transferencia y salir a perturbaciones de 25 de trabajo con respecto a las perturbaciones de la señal de control. Esto sería el regulador. Que se coloca. Aquí a la derecha tendríamos la señal de muestra. Regulador y PWM. Abasta niveles entre... Abasta la señal entre la señal de muestra y ataca el PWM. ¿Vale? Este es el elemento clave. Este elemento que hay que determinar para que el sistema funcione bien. Porque, bueno, el otro elemento, la L, la C, pues esto depende del diseño. Yo quiero obtener una señal de salida, una señal de entrada, que determina el ciclo de trabajo y eso ya lo determino y está pro-determinado. Pero yo sí puedo actuar sobre esto, sobre la ganancia del PWM, sobre la ganancia de la alimentación, etc. Esto es un amplificado para final, sencillo y como veis, lógicamente que es configuración no inversora y por tanto será la batilla V+, que es V referencia, por 1 más Z2 partido por Z1. O Z1 más Z2 partido por Z. Pongo Z genéricamente. Es una respuesta en frecuencia del sistema. Puedo hacer. ¿Por qué pongo Z? Pues vamos a estudiar variaciones. ¿Ve? Perturbaciones. En este caso, la de la señal V sub T son, fijaros que ocurre una cosa, yo pongo esto como definido diferencial, partilla más menos partilla menos, como está puesto aquí. En la partilla menos, se ve la señal continua, en la partilla más, la señal de referencia, que vamos a estudiar las perturbaciones. ¿Vale? Por tanto, si yo analizo el modelo dinámico, esto se supone constante, que va de cero, y solamente analizo este bloque, esta parte de aquí, esto. Se las voy a analizar. Esto es constante. Como referencia, la supongo constante. Eso es 12 paridad. Y esto es lo que hay que analizar. Luego, la señal de salida, la variación del ciclo de trabajo, depende de la variación de la señal de referencia, que depende de la salida, de la variación de la salida, y de Z2 partido por Z1. ¿De acuerdo? Si no es un amplificador operacional no ideal, pues habría que aplicar esta fórmula. Esto habéis estudiado en la teórica analógica, que cuando yo analizo la salida de una configuración inversora y no inversora de una operacional, sería Z2 partido por Z1, 1 más, 1 más, R2 partido por R1, o 1 más R2 partido por R1, si estamos hablando de inversora o no inversora, pero si es uno ideal, aparece el término aquí de ganancia diferencial. En el caso anterior, es condición ideale, impedancia de entrada infinita, ganancia muy grande, etcétera, etcétera. Aquí, si imponiendo condiciones reales, pues sería esta la fórmula. En realidad, esto sería 0 cuando nosotros consideramos que el término ideale, o 1, perdón. Me creeré solo Z2 partido por Z1, que es lo que hemos visto antes. Esto sería, entonces, el bloque de red de realimentación y el bloque del regulador. Seguimos avanzando. Tenemos entradas, perturbaciones de la realimentación, salida, perturbaciones del ciclo de trabajo. Realimentación, salida, ciclo de trabajo. Perturbaciones de la salida, me darían perturbaciones del ciclo de trabajo. Y esta sería la función de la ferencia ahora de la cadena. Fíjense que he metido aquí, he puesto Z' porque he metido la resistencia equivalente a T-B ninja con Z1. Con lo cual, tenemos ahorita aquí la señal V de referencia, Z' y Z2. Bien, vamos construyendo un poco el modelo. He puesto aquí etapas de potencia, ciclo de trabajo, variación de la salida. ya conocemos ya aquí la red de realimentación, conocemos la función de transferencia genérica del regulador, ¿eh? Realimentación, regulador, ¿eh? La variación de la señal de referencia se supone que va de cero, que es constante. Lo que vamos a utilizar son perturbaciones de la salida, esto se supone que es constante. Perturbaciones de la salida, ¿eh? PWM y vemos que tenemos definido el sistema, pero nos falta un bloque. O sea, es la etapa de potencia que es no lineal. No es tan sencillo, porque es no lineal. Es como todos que ahora le cierren. Hemos comentado al principio que había que linealizar el sistema, etcétera, etcétera. Está claro esto de aquí. Existen también ahora perturbaciones que inciden sobre la etapa de potencia. Hemos considerado que esta va de cero. Puedo analizar la salida ante perturbaciones de la carga o ante perturbaciones de la entrada. La señal de entrada. Perturbación de línea y regulación de carga. Ahora, cambiamos un poquito el diagrama. Vamos a considerar que como este va de cero, y si os fijáis, este diagrama que tenemos aquí es el mismo que el de arriba. ¿Lo veis? Fijaros un poquito que es el mismo. Se ha quitado ya la señal de referencia que va de cero, no influye. Vamos a ir a R sub cero, la zeta, uno, zeta dos, R sub cero, la tensión de control, cico de trabajo, salida, la limitación, aquí a la entrada. ¿Vale? ¿Lo veis? Pues si verás, en este caso, esto, la entrada, esto, la salida, y todo esto, la realimentación. Eso es fiso. Esto sería 12, cualquier transferencia. Vamos a analizar la función de transferencia del filtro. Hemos dicho que es un sistema de segundo orden, que iría en serie, y en cascada, con la etapa de potencia. Analizamos el filtro, después analizamos la parte del controlador. Ese sería el, la entrada del filtro, lo que tenemos es la salida del conmutador, que es ciclo de trabajo por tensión, en este caso, de entrada. Usted va a la limitar, V su X, y esto es la tensión de salida, ya. ¿Vale? Esta sería la entrada del conmutador, ciclo de trabajo por la tensión del control. Tenemos el diodo volante, la bobina, y el condensador. Esto sería la función de transferencia del filtro, que es un sistema de segundo orden, como vemos aquí, que tiene un polo doble, las dos soluciones del denominador, que son las que determinan la estabilidad del sistema de segundo orden. ¿Vale? Esto coincide justo con el pico de la filación que tenemos, ahora lo veremos, ¿eh? Bien. Justo. El polo doble. Este sería 2 por el polo, este sería la ganancia del sistema, y aquí tengo la pendiente de plantas de salidos por décadas de filtro de segundo. Esto está en función de V su X, y como V su X es función de V sub D y de ciclo de trabajo, pues salida en función de ciclo de trabajo, que lo que me interesa, es V de entrada partido por Nc y esa función de segundo orden. Sería entonces la función de transferencia del filtro. Considerando, hemos supuesto despreciable la resistencia serie del condensador y la resistencia de la bobina, considerando ahora, esto está perfectamente explicado en el HA, ¿eh? Cómo influye considerar la resistencia serie del condensador y de la bobina sobre la función de transferencia del sistema, en este caso del filtro, porque eso hace luego que se modifique la respuesta de frecuencia. Esta sería ahora la nueva función de transferencia. Fíjense que aparece un cero que es una solución del numerador, que es un cero, se llama eso, y dos polos. Pero un cero lo que hace es que modifique también la respuesta de frecuencia, porque genera 20 hacia arriba. No 20, 20, 40, sino hacia arriba, restando. Modifica la respuesta de frecuencia. Y esta sería la nueva respuesta de frecuencia del sistema y este es el H. Aparece en este caso el polo doble y el cero. Aparece aquí también lo que denominamos un sistema de segundo orden típico, ¿verdad? La amortiguación, la coeficiencia de amortiguación, la frecuencia natural, un partido por raíz de lc, etc. Esto es teoría de circuitos, la relación automática lo que ha habido es un sistema típico de segundo orden. Por lo tanto, no vamos a incidir más sobre el sobreyecto que tenemos aquí porque se supone que hay que repasar conceptos ya... Esto sería lo que estamos diciendo del cero que se ha generado aquí. Del polo doble que está el cero en alta frecuencia. Acordaros que en alta frecuencia yo me interesaba que la ganancia fuera muy pequeña. Y, sin embargo, aquí la ganancia se hace mayor. O sea, que atenúa menos por aquí. Lo que está incidiendo negativamente es el cero. La tonación del filtro a la frecuencia de computación será menor si este se sitúa a la derecha de F. según esté en una frecuencia de computación aquí o aquí pues estaremos atenuando más o estaremos atenuando menos. ¿Vale? Bien. Modelado de la etapa de potencia. ¿Qué métodos existen para modelar la etapa de potencia? Hemos dicho que la etapa de potencia es una etapa no lineal. Hay que linealizarla. ¿Qué modelo existe para analizar la etapa de potencia? El primero de ellos es un modelo no lineal y no promediado que es el que habéis estudiado en segundo curso. Cuando hemos estudiado la etapa de potencia habéis estudiado la evolución temporal de la tensión y la corriente para el mínimo para el máximo para el máximo para el mínimo habéis estudiado ciclo a ciclo cómo evoluciona la tensión y la corriente. ¿Verdad? Ese es el modelo no lineal y promediado. Simulación muy precisa pero muy lenta muy lenta hay que hacer teón 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 la evolución de cada intervalo ¿Vale? Para pequeño y para gran señal pobre sentido físico difícil diseño del regulador me da un pobre sentido del comportamiento físico del sistema de cómo evoluciona de perturbaciones de entrada salida como por diseñar regulador me es más complicado. ¿Verdad?